150 600 ¿cuál es el mejor? bueno esta pregunta me la lleváis haciendo en nuestro foro muchos años os dije que íbamos a hacer una serie de vídeos de aquellas preguntas más recurrentes y aquellas que pues parecen que despiertan mayores dudas en vosotros y desde luego bueno he querido poner encima de la mesa hoy pues los 150 600 que hay en el mercado la verdad es que bueno dejarme hacer una pequeña cronología y bueno estos objetivos sobre todo las cajas son enormes tampoco son pequeños los objetivos pero fue allí en el año 2014 cuando ya se hacía una review de este primer 150 600 en enero del 2014 aparecía en el mercado y ya teníais el vídeo en casa y os comentaba que era una óptica que bueno venía un poco a cubrir unas necesidades que pudieran ser muy interesantes para muchísimos grupos de fotógrafos y fotógrafos que pudieran estar a un nivel aficionado sobre todo porque bueno era de alguna manera acceder a distancias focales tan grandes o tan largas o como este 600 milímetros que siempre hemos querido tener y que bueno a lo mejor nunca hemos podido pagar y que bueno la aparición de estos objetivos hicieron que que pudiéramos tener este tipo de posibilidad sin ningún tipo de problema la aparición de ellos insisto fue totalmente rompedora en el mercado este 150 600 me acuerdo que tuvimos muchísimas dificultades para entregar todas las unidades que se demandaban en aquella época y bueno pues la verdad que sigma tuvo que reaccionar y apareció enseguida el 150 600 sport que bueno dicho a priori y de alguna manera a la pregunta o contestando a la pregunta que hacíamos en la introducción del vídeo pues para mí es el mejor eso sin duda alguna porque porque realmente también es el más caro que es una de las cosas que tener en cuenta y quizá en esa siempre balance relación calidad precio que os hago en todos los artículos o cuando por lo menos ponemos encima de la mesa varias opciones pues quizá no sería el que recomendaría a muchos de vosotros pero sí que es a la hora de decir mira cuál es el mejor mario pues yo creo que este 150 600 no nos equivocamos en decir que no es el mejor tiene un solo un pequeño pero y es el famoso peso ahora os hablaré un poco el peso de todos ellos pero es el más pesado de todos en todos estos objetivos bueno cuando se utiliza mejor dicho con la cámara donde se utiliza este conjunto pues es muy fundamental diría yo utilizar el monopié y en este caso yo diría que es casi imprescindible esos son 2.800 gramos estamos hablando que son 800 gramos más contra su más con digamos estricto competidor que sería el 150 600 g2 que es un poco la evolución que hizo tan ron de este gente esta primera óptica que os decía de la de la versión original y que bueno que de alguna manera hace que en esto del peso pues aquellos que le den un poco importancia o que tengan muy claro con utilizar trípode monopié y quieran tener la máxima calidad en cuanto a rendimiento óptico pues un poco se compre en este y es lo que recomendaría yo también sin ningún lugar de duda de hecho lo hemos dicho muchas veces hay en el foro y que de luego hace que bueno pues sea una óptica que es la más resistente la mejor acabada en cuanto a construcción sin duda alguna y que luego bueno lo más importante esa nitidez contraste hace que son todos muy parecidos porque estos fabricantes como podéis imaginar cuando hacen un objetivo pues de cuatro aumentos que empieza o que acaba en 600 y por tanto empiezan en 150 por la construcción óptica se parecen bastantes 20 elementos 14 15 16 grupos depende un poco cual sea pero en cualquier caso pues nueve diafragmas circulares de nueve palas en ese sentido se son características muy comunes todos ellos comparten la luminosidad de f55 f5 guión 6 con 3 es una luminosidad variable que va cerrando el diafragma pues dependiendo donde pongamos la distancia focal y que de alguna manera bueno pues son muchos datos compartidos entonces en que se va a diferenciar pues eso en la nitidez contraste en la definición que podamos llegar a encontrar en la color o metría también es decir cómo gestiona los colores y en ese sentido ya insisto que para mí por lo menos la versión sport puede ser la más completa y la mejor de todas ellas el precio pues es el que se va a algo más en torno a los 1700 euros y claro hace que sea también el más inaccesible ahora por ejemplo recientemente ha movido ficha en el precio que bueno pues ya en algún caso cuando hablaba del g2 en la review del g2 o lo comparaba constantemente con este ahí hablábamos de los precios actuales que había en ese momento pero fijaros que esto bueno este apareció en el 2016 este en el 2014 pero ahora pues este objetivo para mí puede tener cierto tipo de enganche todavía porque bueno hay que tener en cuenta que 799 euros contra los mil y pico que empezó costando al principio pues desde luego hace que sea muy apetecible y muy pagable por muchos de vosotros es una gran oferta la que hay y que bueno para un uso más aficionado en cámaras a psc incluso las cuales se pueden utilizar y en ese caso incluso la distancia focal equivaldría a 6600 pues a tener todavía algo más de tele pues en torno a los mil milímetros ya casi no pues daríamos que que tuviéramos digamos un súper tele a un precio súper interesante no entonces en la línea barata quizá pues este tan rom quizá por la diferencia de precio insisto bueno pues aquí 800 euros contra los mil más o menos no llega a mil que sale el 150 600 contemporáneo que sería un poco la variante barata que tiene sigma entonces pues un poco para centraros ya versiones baratas 800 euros 150 600 tradicional de tan ron este objetivo que fue el pionero este que ya lleva seis años en el mercado y que bueno perfectamente válido para la mayor parte de aficionados y que bueno porque no tenga unas pretensiones súper profesionales y que de alguna manera quieren tener un tele largo sin gastar un precio exagerado 10 años de garantía en el caso de tan ron en el caso de sigma dan tres años de garantía 979 euros y lo que os digo quizá entre uno y otro pues ahora con ese movimiento de ficha de tan ron hace que la mejor digamos precio de éste pues yo recomendaría es que ya tenéis una pretensión un poquito mayor pues desde luego o la más profesional el sport y luego en el término medio quizá es el que más regó vengo recomendando en el foro que os habla poco del g2 éste aparece en el 2016 decíamos antes es decir dos años después que apareciera dos años y medio después que apareciera el lsp 150 600 y fue un poco la reacción que tuvo tan ron a la respuesta la respuesta que tuvo al 150 600 por entonces hicieron un gran objetivo un objetivo que también ha movido ficha ahora también a la baja en cuanto a precio objetivo se compra por poco más de 1000 euros en 1050 euros si no mal recuerdo en la actualidad y que bueno pues ahora hay mito en su día llegó hasta el 1500 es decir que se parecía mucho al precio de del sigma pero bueno que ya en ese momento cuando están esos 1500 incluso 1300 durante mucho tiempo 1200 y ahora 1050 quizás el que más recomendaba yo porque en lo que hicieron es aparecer mucho la calidad de imagen o sea realmente son muy semejante en cuanto a ese rendimiento óptico en tasa en cuanto a esa calidad de este 150 600 de la serie g2 esta generación segunda que no sólo en esta distancia focal tan ron sabéis que se habla del 24 70 g2 y de algún otro 15 30 si no mal recuerdo pues son objetivos de una vuelta de tornillo y están haciendo unas lentes realmente buenas y con mucha calidad entonces esta respuesta que pone tan ron encima de la mesa en este g2 para responder un poco a su competencia directa como es el 150 600 sport hizo que realmente se haya convertido en la óptica mejor situada para que el usuario medio avanzado que bueno que no tenga esa limitación de presupuesto y se te ha quedado más bien en esto y que bueno que ahora con esta bajada de precio pues ya incluso un poco más de 1000 euros que tenemos una de las mejores lentes y que bueno pues quizás sea lo que os decía al principio como mejor puede ser este pero si ponemos en la balanza cosa que siempre me gusta hacer como existir como decía antes insisto en ello es la relación calidad precio creo que este 150 600 pues sería el mejor candidato para muchos de vosotros son 2000 gramos esto quiere decir que son 800 gramos de diferencia de uno a otro y claro es un poco la gran ventaja de este objetivo insisto que aquellos que quieran o utilizar este tipo de lentes es fundamental el uso de monopies y que bueno en ese sentido ya pues puede ser un poco igual el peso pero también es cierto que hay que llevarlo hay que transportarlo hay que utilizarlo y en cualquier caso pues es un dato yo creo que en este tipo de teleobjetivos súper teleobjetivos vamos a llamarlos así zoom de cuatro aumentos hace que que sea un dato muy a tener en cuenta no algunos me diréis o me comentaréis ya de antemano y por eso me adelanto que no puesto encima de la mesa las opciones de canon y nikon estas ópticas pues están pensadas para cámaras tradicionales reflex de nikon y canon y bueno pues en el caso de canon lo más parecido pues sería ese 100 100 400 sería un poco esa óptica de cuatro aumentos que tuviéramos en el mercado objetivo también pues de muy buen rendimiento muy buena calidad pero que ojo es un cuadro no deja de ser un 400 aquí llegamos a 600 y yo creo que muchas veces es el fotógrafo que va buscando este tipo de objetivos fotógrafo amante de la fotografía naturaleza esto todo fotógrafo amante de la fotografía de pájaros y bueno pues hace que tener un 600 sea como más apetecible y bueno pues hace que también la calidad tanto del g2 como del sport estén muy cercana a ese 100 400 el cual es una extraordinaria óptica de la serie l de canon y en cualquier caso no queríamos dejarlo y en el caso de nikon hay una óptica que también se habla de ellas que es el 12 200 600 tiene un poquito de trampa porque son sólo tres aumentos esto hace que ha sido una construcción óptica más sencilla con menos grupos de elementos y menos sí pues eso elementos y grupos de lente hace que pueda rendir un poco más un objetivo que siempre lo he dicho que para los que son usuarios de nikon puede ser una opción muy interesante incluso una luminosidad fija también más luminosa que puedan ser éstas pero que bueno un poco trampa en cuanto a que es un 200 600 y en un 150 600 el hecho de 150 200 no es que sea un recorrido muy grande pero también es un objetivo muy utilizar en heights y cuando estamos en un height fotográfico pues muchas veces el pájaro pues acerca se nos aleja y que bueno pues necesitamos tener de alguna manera todo el recorrido posible entonces si se puede llegar a notarte en un 150 y en un 200 insisto como no eran exactamente 150 600 no lo he querido poner encima la mesa son otras variantes que existen pero sí que me he querido centrar en estos 150 600 entonces resumimos mejor sin duda alguna el sport el más pesado también es el que mejor construcción tiene el más sólido en que mejor está hecho y la versión más profesional sin duda alguna sería la primera variante si el peso no es importante si esto es importante pues sin duda alguna creo que la segunda opción o la opción primera si el peso es lo más y el peso es determinante pues sería el g2 de tan ron que bueno pues una óptica al mismo nivel de rendimiento muy cercana quizá no no está al mismo nivel de 1 a 10 este lo pondría casi en 10 os digo fija todos fijaros y esto vamos a dejar un 8 y medio 9 que está muy bien pero no llega quizá tampoco a esto pero ojo también a una gran diferencia de precio o sea 800 gramos y 700 euros es un poco lo que tenéis que valorar y ojo con estos que tampoco hay que descartar los que tampoco son malos objetivos ni muchísimo menos 800 euros de objetivo en un 150 600 actualmente creo que es un chollo y que bueno pues en la versión de sigma contemporánea quizás la que se queda un poco más descuadrada ahora a lo mejor muy en ficha también en cuanto al precio y bueno pues pueda ser un poco más extendida porque esto sí que son muy parecidos de calidad y desde luego no creo que haya mucha diferencia y yo creo que os he contado todo lo que quería contaros de los 150 600 espero como muchas veces lo hemos contestado por el foro que os haya aclarado me valdrá este vídeo para cuando me lo preguntéis directamente enchufados ahí esta review y que bueno pues espero que os haya servido de inspiración y que aquellos que vais buscando un tele por lo menos lo podéis tener mucho más claro así que nada más fotografía y nautas si os ha gustado el vídeo como siempre os pido like y bueno pues estas redes sociales que aparecen aquí abajo son casi vitales para estar al tanto de muchas de las ofertas que ponemos en el mercado es el caso de ésta que está recién anunciada en ellas y que bueno pues si todavía no estáis suscritos a este canal de youtube también es otro medio maravilloso para colarme muestras casas y estar al tanto de muchas de este tipo de reviews que hacemos comparativas de producto y buscando un poco esa mejor opción para todos vosotros y por supuesto como no lo que nos ha hecho grandes entre comillas siempre todo que es la review de todas esas novedades que según salen el mercado pues ahí también las tenéis así que nada suscribiros al canal campanita incluida para que lleguen las notificaciones y por mi lado nada más nos veremos en próximos vídeos hasta luego amigos 2 2 3 3 4 6 6 7 7